y me dijeron vas a conocer a norkis yo no sabía que era norkis mira yo te voy a decir una cosa alba y me dijeron trae un auto fuera de este mundo bueno ajá pero escúchame una cosa tú sabes que cuando yo vengo a rino yo siempre vengo buscando como el carrito más bonito el más moderno que hay el más coqueto menos cuando vine a comprar el mío pedí el más económico y más barato para poder pagarlo y tú sabes y que me alcancen los churupitos bueno con este puedes comprar 20 de ese que tiene al lado pero yo me puedo llevar este carro por 999 al día al día al día o por ahora o por ahora claro que no puede costar un carro como estos este carro empieza en 300 mil dólares y según los asesorios que tú le pongas los subes al que tú quieras pero si un carro cuesta 360 mil dólares cuánto puede costar un accesorio una bola de dinero una bola de dinero dios una bola del señor ahora yo te voy a decir una cosa si yo tengo un carro como esto ni te quiero contar una casa este va a ser uno de tus carros exacto para tu mansión ajá no puedes vivir aquí en cualquier barrecito con este carro bueno pero hay gente yo yo tengo un amigo que me eche un cuento hace mucho tiempo y me dijo que él para comprarse un carro descapotable tuvo que haber vivido en el carro un buen rato mientras tú sabes reunida para poder entre pagar el carro y comprar una casa no podía entonces hay descapotable de 20 mil dólares vale mira esto dice que otra órbita cuando tú vuelas a este nivel está volando la órbita ahora tú me vas contando antes que yo puedo ir en este carro se vamos rodando a tu amecha como decimos en venezuela y no se te alborota el cabello con el pelo suelto porque típico que cuando uno va con estos carros así rodando las greñas se te ponen así bueno ahora cuando te vas al carro hace como gloria quiero traer el pelo suelto y no se me va a alborotar el cabello te va a quedar perfecto voy a soñar por lo menos con un carro como estos una vez en mi vida voy a creer que es mío claro lo maneja por el tiempo que lo maneje estudio estás viviéndolo ahora tú te imaginas que un novio de esos encantadores un día te toquen el timbre de la casa y cuando tú salgas tiene un carro como esto con un lazo y bueno te voy a contar algo también este carro es tuyo verdad quien es tu novio mi carro porque para que te regalen algo que te impresione quién es tu novio o sea tiene que ser alguien impresionante un extraterrestre por lo mejor que 300 mil dólares me da dolor con 300 mil dólares yo pongo a toda mi familia como debe ser en venezuela en venezuela bueno aquí te compras un apartamento bonito con 300 mil dólares una casa exacto una casa pero bueno yo con un carro como estos ni te cuento todo lo que haría me portaría mal todos los días bueno cuando rino me dijo cuando rino me dijo que tú venía que te buscar un auto que te impresionara te impresioné o no es increíble ahora yo quiero rodar yo quiero rodar yo quiero sentir la brisa que me pegue así óyeme podemos ir con el aire acondicionado prendido podemos ir con todo como bajar el techo vamos vamos a robar de verdad vamos a sentir ese frío del aire y el sonido el sonido este es un sonido que no solamente se siente si no lo vas a lo vas a sentir en el alma el lujo que tiene este auto no solamente lo lindo que es por fuera sino por dentro super qué super la que era italiano tú no hablo italiano lo que era no para el italiano pero preste una atención no bueno vamos a montar en este que tú sabes que sebastián si es mi hijo yo tengo un hijo de 13 años sebastián siempre dice que uno de sus sueños es comprarse un ferrari descapotable y rodar y rodar yo le digo que bueno que cuando él llegue a comprarse un carro como esos ya yo estaré viejita chochita y con el pellejo me va colgando entonces iré con el rodar y yo adiós con el pellejito así bueno mi amor mira este auto no yo tengo hijo pero yo entiendo si tú eres una mamá que te pones también con tu niño al lado en este auto paras el tráfico aquí o sea entonces me voy a conservar chévere para poder salir con mi hijo a pasear y que todo el mundo me bucee qué significa eso eso significa que todo el mundo me eche un ojito porque te voy a contar algo como tenemos que este auto va el techo empieza a manejar todo el mundo va a bucear buenísimo entonces vamos para que me buscan aquí yo tengo novio no me voy a pegar pero no me pega oye pero si yo vengo por ejemplo con dos de mis sobrinitos pueden ir allá atrás así recortaditos bueno no lo sé ya eso depende ya pero si tiene el cinturón de seguridad somos latinos y los latinos entramos o entramos entramos yo que tengo las piernas largas me sentaría de lado tú vas al piloto mi amor bueno vamos a salir a manejarlo vamos a darle un besito ¿estás nerviosa? sí ¿qué va? si mira tú eres una mujer no estás ahí sentada es que no veo aquí la palanquita mi amor olvide de palanquita te dije park reversa neutro y drive ah aquí le damos exacto el freno está pisado toca drive drive y ya estamos listos y ahora ahora llevo los pies no no vas a manejar igual que cualquier otro auto solamente te voy a enseñar vamos a ponerlo en sport para que sientas el carro duro de verdad y la suspensión también ajá bueno mira Aston Martin si tú te fijas el lujo no solamente es por fuera sino los materiales que han usado aquí las costuras demasiado bello fibra de carbono mira el volante el volante o sea porque tiene la parte de abajo plana sí para cuando tú vas a alta velocidad en las carreras no choquen tus rodillas ahí todos los autos de carrera tienen la parte de abajo plana además lo más rico es que se siente el aire está haciendo calor y a pesar de que vamos con el carro todo abierto ah o sea tú mandas a hacer el carro tú mandas a hacer el carro ya va vale o sea que si yo quiero mandar a hacer un carro rojo con costuras blancas sí 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 el fondo negro con los colores de obra de teatro es más que tú vas ahora al concesionario de Aston Martin como está vestida le dice mira mis labios quiero que mi carro sea del color de mis labios voy voy toca aquí la más toca la de más hacia adentro hacia adentro pon la dos manos el volante en las palancas ponle una menos para que sienta lo que pasa viste lo que pasa va frenando dale una de más al menos o al más al más acelera ¿ya viste como es? quítale una quítale una ¿ves? se va como frenando exacto acelera ahí viste como cambia solamente tocando solamente tocando le doy al más y él acelera le doy al menos o frena no tú acelera tú lo que da el cambio a la próxima velocidad es como si fuera un cambio de carro pero tú tienes los controles tú eres la que van al comando aquí es como los videojuegos exacto es como si fuera un videojuego elegante claro oye pero señores ya va espérense después tú tienes que hacer una toma donde se vean las palanquitas si como no como no con el más y el menos claro que la gente entienda lo que lloró para que tú sientas otra vez otra vez escucha escucharme a ver a ver más que te parece increíble primera vez increíble tenía miedo ya no me encanta esto le llaman si fueron como un Ferrari decía vas dominando el caballito entonces esto es como un vicio esto es un vicio pero no sabes a qué mirar tú sabes que mi hijo se la pasa enviciado con el juego de el fornite sí y siempre tiene esa palanquita en la mano pero tú no te cansas los dedos no te duelen los dedos de tanto darle la palanquita más y menos y ahora que yo tengo este carro que es una maravilla que además está súper cómodo súper ay así como es un deportivo elegante un deportivo fino ajá entonces tú tienes la palanquita y a la mano le puede dar a más le puede dar al menos siente la la vibración es increíble como cuando le doy a la palanquita al signo del menos siente como que el motor te frena pero vibra vibra sí 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 por eso dicen que tú eres tú eres la que tiene el control en tu cuerpo porque lo siento en todas partes o sea como un orgasmo bueno y más también y más yo tengo una obra de teatro que se llama orgasmos y siempre hablamos de los placeres cuando uno toca cuando de los de los de los orgasmos que tú puedes tener orgasmos de todas las formas y todo tiembla y es mental y pero yo te digo yo yo estoy teniendo un orgasmo en este carro bueno imagínate cuando lo sueltes y te vayas yo quiero que esto ya esté suelto para rodar vamos a subir un spray hoy ahora vamos a ver cómo lo hacemos ya ok ya vamos para allá es que está la hora también del tráfico hay un poquito de tráfico 210 millas por hora puede acelerar este carro no lo vamos a hacer pero si quisiera esa aceleración tienes en la mano de la derecha puedo cruzar acá sí fíjate que voy ahí suave toca el cambio al más al más claro siempre al más voy voy espérate mira cómo se suelta iba como frenadito te cuida con la policía que ahí sí 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 tranqui y cómo hago para que suene bueno cuando nos montemos en el sprayway si está vacío tú lo vas a ver que va a sonar una locura ya se envició ya se envició lo máximo ahora si yo quiero agarrar autopista a toda mecha como decimos en Venezuela por ejemplo bueno ahora cuando subamos a la autopista si está vacía vamos a acelerarlo ahí un poco para que tú sientas no solamente la velocidad sino lo que se llama el torque que el torque es lo que te saca de 2.0 en adelante tan rápido este carro va de 0 a 60 millas por hora en 3.3 segundos imagínate tú en la cabeza que tú lo acelere y en 3 segundos te hace 60 millas por hora eso es lo que este auto hace o sea ni cuenta te das y estás volando no sé que tan buen piloto tú eres pero aquel espacio era para acelerar un poquito este carro ahí voy acelera y cuando lo quieras frenar le voy dando menos al menos además se siente rico te ves linda en el auto no 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 ¿qué te pasa? yo estoy que me busco un novio aquí bueno Rino pidió que te invitáramos porque tú vas a hacer una rifa oye bueno quiero que sepan mis amores que hay un concurso estén muy pendientes del concurso que va a lanzar mi gente de Rino Auto Sales por acá está la tarjeta la gift card esta gift son 200 dólares así que si tú quieres ganarte 200 dólares es sencillita la forma de participar solo debes seguir la cuenta de mi gente de Rino Auto Sales la cuenta de al al Vasquez TV al Vasquez TV igual yo se la voy a anotar aquí abajito se la voy a dejar escrita y mi cuenta arroba Norkis Piso Batista todos muy pendientes para ganarse estos 200 dólares a quien no le hace falta 200 dólares por favor a todo el mundo a todo el mundo me encanta así que todos a participar ¿ok? no les digo para ganarse este carro porque después me va a meter en problemas a lo mejor después a lo mejor después tú nunca sabes a ver es buenísimo así mi gente de Rino Auto Sales siempre tiene concursos chéveres hace mucho rato que no hace uno que bueno que tengan este concurso para motivar para impulsar para ahí voy estoy aquí hablando en vez de acelerar chicos espérate déjame disfrutar que ahora este pedazo está libre bueno tú te vas a acostumbrar a la hora que tienes que dejarlo ya saben que tienen que participar para ganarse 200 dólares con mi gente de Rino Auto Sales debes seguir la cuenta de Rino Auto Sales al Vasquez TV y la mía arroba Norkis Batista para que te lleves 200 dólares mira lo que tienes que hacer tienes que repostear este vídeo etiquetarnos y seguir todas las instrucciones que te vamos a dejar aquí abajo es fácil de participar así que llévate estos 200 dólares en cualquier parte del mundo donde estés te mando un beso y espero que sigas las cuentas chao chao nos vemos la próxima chao chao y y Gracias por ver el video.